Muy bien, pues terminamos de replantar todo esto y... ¡Eh, Rius, oye, estoy aquí! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres, Pepe? ¿Qué quieres? Nos han dicho unos aldeanos por aquí que va a venir una horda zombie otra vez Y esta vez va a ser mucho más grande Van a ser solamente zombies gigantes y zombies pequeños Así que tenemos que defender la aldea como sea Hemos creado una nueva arma muy increíble Vamos a ver, vamos a ver, Pepe Pepe, antes de nada, relájate, relájate Cuéntame las cosas tranquilamente Sí, 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 viene una horda de zombies gigantes Así que yo me voy, ya sabes lo que tienes que hacer Detrás de mí tienes una casa donde hemos guardado la arma secreta Ya sabes, venga, hasta luego, hasta luego Pero espera un momento, Pepe, vuelvo aquí, vuelvo aquí Termina de explicármelo bien, ven aquí, ven Termina de explicármelo bien, que no me he enterado de nada Vamos a ver, Rius, te lo he explicado Que viene una horda de zombies gigantes y va a destruir la aldea entera Y lo que tenemos que hacer es defender la aldea Con las cosas que te hemos preparado en los cofres Tienes en tu casa, en la casa esta de aquí atrás Y en la casa de mi derecha, ¿vale? Vale, muchas gracias, Manolo, ya te puedes ir Venga, voy a... voy a... ya manda a los aldeanos y prepárate Ahora, hasta luego, chaval Ya he dicho, tenemos que ir a esta casa de aquí Entramos aquí a la casa y pone... juntar en la mesa A ver, ¿qué será? Hechizo de golem y calabazas A ver, vamos a juntarlo aquí Uno y dos Y cabezas de golem Tenemos 64 cabezas de golem Vale, pero parece que están como encantadas Me han dicho que vaya a mi casa Me han dicho que vaya a mi casa y a la casa esta de aquí Vamos a mi casa primero, vamos a mi casa primero, va Vamos a ver qué hay en mi casa A ver qué es lo que tenemos allí Espero que sean cosas muy buenas Pero la verdad que no sé de qué tipo de... Hay un cofre Materiales para crear golems ¿Crear golem? ¡Uy, no! Pero son blocos de todas las cosas, vale Uno, dos y tres Vamos a coger estos tres materiales Y a ver, vamos a crear los distintos golems A ver, a ver Que esto no me lo creo yo que genere golems A ver, ponemos uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y creamos un golem normal y corriente De hierro Ahí estamos Un golem normal y corriente de hierro ¿Vale? Este es un golem de toda la vida De toda la vida Vamos a crear uno de oro por aquí Dos Uy, vale Un momento Quitamos este Tres Y cuatro A ver Y ponemos una cabeza de golem ¡Hostia, qué chulo está! ¡Qué guapada! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Me encanta un montón! ¡Cómo brilla! ¡Míralo! Tiene ojitos tiernos y todo No son rojos tiernos Hola, golems A mí no me haces nada ¿Verdad que no? No, a mí no me haces nada Perfecto Vale, vale, vale Pues entonces vamos a hacer uno de... Vamos a ir por aquí Y ponemos aquí uno de diamante Uno de diamante por aquí Ahí estamos Y colocamos el de diamantito por aquí ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Qué guapo, chaval! ¡Me cago en la leche! ¡Está guapísimo! ¡Me cago en la leche, Merche! ¡Está muy chulo, muy chulo! Vale, vale Y estos golems se dedicarán a defender la aldea Digo yo, ¿no? De los zombies que vengan ¡Madre de Dios! ¡Ostras! Vale, vale Pues hay que crear más Hay que crear más golems ¡Mira cómo se miran! ¡Mira, mira! Pasan uno del otro Van andando, caminando tranquilamente Vale, vale, vale Vamos a poner más bloques para hacer más golems ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Esta vez dejamos estos bloques por aquí Y agarramos el bloque de esmeralda El de librería y el de cristal A ver qué tal esto Vale, vamos por aquí Vamos a coger primero el de esmeralda Vamos a ir repartiendo un poquito los golems Por distintos sitios Para que no sean todos en el mismo lado Porque si no Vale, esto lo vamos a poner aquí Delante del muro Porque el muro, bueno Habrá que defender el muro Digo yo Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Seguro, ocho, nueve, diez Once, once y... ¡HOLO! ¡WUHU! ¡Qué chulada! Creo que este momento es de mis favoritos Es de mis favoritos Este es de mis favoritos Es el más chulo de todos Y aquí vamos a poner el de cristal Ahí estamos Bien Vale, vamos Y ponemos el de cristal A ver, una, dos y... ¡HOLO! ¡Qué guapo! ¡Es transparente! ¡Es totalmente transparente! Vale, de este vamos a hacer dos De este vamos a hacer dos Vamos a poner otro aquí Aquí Uno, dos, tres y cuatro Ahí estamos Y una cabecita Una cabecita por aquí Ahí estamos ¡Qué guapada! Está súper chulo Vale, que de librerías Tengo muchas ganas de verlo Así que lo vamos a colocar Por... No sé, por aquí mismo Venga, va Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Ahí estamos Y... ¡HOLO! ¡El de librerías! ¡Qué chulo! ¡Míralo! ¡Y está encantado! Está como con partículas ¡Qué guapo! ¡Qué guapada! ¡HOLO, chaval! Están guapísimos todos los goles Que están saliendo, eh Vale, vamos a poner más cosas Vamos a poner más cositas Están chulísimos Están muy, muy chulos Vale, mi casa está por aquí Ahí estamos Abrimos la puertecita Y dejamos esto por aquí Ahora agarramos De ladrillos De lana magenta Y de bloques de redstone A ver qué tal están Los bloques de redstone Empezamos por los ladrillos Los vamos a colocar Por ejemplo, uno aquí arriba Para que defienda La parte de arriba de la aldea Un, dos Tres Y cuatro Uy Quitamos este Y... ¡Ay! He dejado la cabeza en casa He dejado la cabeza en casa Me he olvidado Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado He dejado las cabezas en casa Voy a por ellas Voy a por ellas, voy a por ellas Vale, listo, ya tengo las cabezas Así que... Ahí está ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se crea? Me han timado Estos aldeanos no han terminado bien su arma Y la han dejado a medias Vaya asco Vaya asco Me han timado los aldeanos Bueno, pues entonces ponemos uno De lana magenta A ver si se funciona Los aldeanos me han timado Y me han dicho que todos los bloques Podían convertirse en... ¡En aldeano! ¡Qué guapo está este! ¡Lleva traje! ¡Lleva un traje roxa, magenta! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Está súper chulo! ¡Qué bonito está este! Este de momento es de mis favoritos Pero mi favorito es de verdad, ¿eh? Vale Ahora vamos a poner el de resto Lo vamos a poner por aquí A ver, tiramos por aquí Vale, tiramos por acá Y los ponemos aquí Al lado de la hoguera Que hacen los aldeanos por la noche A ver, ahí estamos Ahí estamos Y ponemos una cabeza de calabaza encima ¡Hola! ¡Mira qué rojo más chulo! ¡Eh! Este está chetísimo Este está chetísimo ¡Qué guapada! ¡Eh! Me encanta, me encanta, me encanta Vale, a ver dónde está Pepe Quiero hablar con él ¿Dónde está Pepe? ¡Pepe! 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 ¿Qué pasa, Rius? Tienes que tocar la puerta antes de entrar Y si estoy haciendo cosas íntimas, ¿qué? Perdón, perdón, Pepe Perdona, perdona Es que esto es una urgencia muy grande Cuando vengan los zombies Yo no tengo armadura No tengo nada Vale, tranquilo, Rius Ya te he dicho que encima de la casa esa Habían cosas Tenías que ir a la otra casa Allí encontrarás todas las cosas necesarias para defenderte ¡Ah, vale! Muchas gracias, Pepe Bueno, pues aquí te dejo, ¿vale? Venga, hasta luego Y oye, ¿aquí qué tienes? ¡Eh! Aquí tienes más bloques Sí, pero esos bloques son para que los uses al final del todo Así que de momento no Pon los que te hemos dicho primero Venga, y luego vuelves Vale, vale, perfecto, perfecto Pues ya está, luego vuelvo Vale, bien, bien Hemos puesto ya todos estos Así que vamos a dejarlos en casa Y agarramos la dinamita La bala de heno La piedra del nether Y la sandía Ahí estamos, perfecto Eh, perfecto Aquí no hay nadie Así que vamos a poner la de sandía Estoy muerto de ansias Por saber cómo será la de sandía A ver ¡Hala! ¡Hala! ¡Míralo! ¡Es una sandía de verdad! ¡Es una sandía! ¡Es una sandía perfectamente! ¡Madre mía! Vale, vale La del piedra del nether Va a ser súper rara A ver Rompemos un poquito Rompemos por aquí Ponemos por aquí Y ponemos cabeza ¡Ey! ¡Está chulísimo! ¡Eh! ¡Mirad los ojos! ¡Eh! ¡Se ha todo transportado! ¡Es como un enderman! ¡Es como un enderman! ¡Mirad qué guapos los ojos! ¡Qué guapo con sus partículas y todo! ¡Está guapísimo! ¡Es como un enderman que se transporta! ¡Qué guapo! Vale De momento ahí hay muchos golem Vamos a poner más por acá Ponemos Aquí la de Eno Ponemos la cabeza encima ¡Ahí estamos! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Mira cómo corre! ¡Eh! ¡Cómo corre tanto! ¡Mira cómo corre! ¿A quién va a pegar? ¿A quién va a pegar? No le pegáis a nadie golem Tranquilo, tranquilo Que todavía no hay nadie Y la de endermita Creo que la vamos a dejar para la última Porque pueden haber explosiones Y no quiero que el mundo se destruya En un momento Así que la de endermita La dejamos para la última Dicho esto Dejamos esto por aquí Y agarramos La esponja El hielo La piedra luminosa El bloque de lápiz azul Y el cuarzo Y también el cristal tintado de negro Ahí estamos Empezamos por la piedra luminosa Que lo vamos a poner aquí Delante de la casa de Manolo Ahí estamos Colocamos esto Ahí está Y esto Perfecto Ahí estamos Uy ¿Qué hago? Soy tonto Tengo que poner una cabeza de calabaza ¡Ahí está! ¡Holo! ¡Holo! De momento de mis favoritos ¿Eh? De mis favoritos de momento es este Madre mía ¡Qué chulada! Vale, 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 vale Ahora uno de hielo Uno de hielo Uno de hielo por aquí Uno de hielo por acá Ponemos el cristal encima Y qué guapo Espero que no se derrita Espero que no se derrita el hielo Madre mía Vale, 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 vale Y ahora falta Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Falta el lápiz lazuli Que lo vamos a colocar por aquí Ahí estamos Lo colocamos ¿Dónde están las calabazas? Aquí están las calabazas Y colocamos el lápiz lazuli Aquí Ahí estamos ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Miradle la cara! ¡Miradle la cara! Tiene como la cara pintada Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Ahora el cristal negro Ahí estamos El cristal negro Y ¡pum! Uno de cristal negro transparente también ¡Qué chulo! Vale, otro de cuarzo Voy a hacerlos todos del tirón Voy a hacerlos todos del tirón Y vamos a casa de Pepe A por más objetos Ahí estamos Y... Ahí estamos El de cuarzo se parece mucho al de hierro Es muy parecido Venga, vamos Vamos a casa de Pepe A por más... A por más cosas Vamos a la casa de Pepe ¡Pepe! Amigo mío ¡Ábrenos la puerta! ¡Pepe, Pepe, Pepe! Ya he puesto todos los bloques Han escrito los tuyos Otra vez sin tocar, Rius Me cago en la leche Mira que te lo he dicho a veces, eh Venga, agárralas con las Venga, agárralas, pesado Bien, perfecto, perfecto Ahí estamos Agarramos todas las cositas Ahí estamos Ahí está, perfecto Muchas gracias, Pepe Hasta luego Adiós Vale, de momento tenemos Bloques de magma Mesa de crafteo Horno La dinamita que era el último Lana blanca La esponja El hielo ya lo hemos hecho La lana negra no la hemos hecho Y el ladrillo de cuarzo Tampoco lo hemos hecho Así que perfecto Vamos a empezar con el bloque de magma Ahí estamos Quitamos este Y... Colocamos Ahí estamos ¡Ahí está! ¡Mirad qué guapo! ¡Hola, qué guapo! Está guapísimo este Otro de mis favoritos es este Vale, vamos a poner más... 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 Mira, mira, está bien Se están juntando todos aquí Se están juntando todos aquí Voy a poner... Hola, aldeano Voy a poner más por aquí Por la entrada de la... De la... A ver, a ver, un momento Pico esto Ahí estamos Vamos a poner más por la entrada del... Del... Del muro Para que... Para que defiendan la entrada del muro Realmente Me cago en la leche Ahí estamos ¡Ey, qué guapo! Está guapísimo este Y ahora el de horno Uno Dos Tres Y... Cuatro Ahí estamos El de horno, míralo con el horno en el pecho ¡Qué guapada! Vale, me gusta, me gusta, me gusta Ahora estos de aquí Vale, vamos Vamos a ponerlos aquí Vamos a ponerlos todos aquí En este lado de aquí Vale, ahí agarramos Ponemos este Ponemos esto Ponemos esto Ahí estamos Ahí 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 estamos Perfecto Bueno, le he pegado y no me ha pegado ahora mí Menos mal, madre mía Porque como me pega en mí un... Un Iron Golem Bueno, un golem de... De... De ese... De linterna marina Me revienta Ahí tenemos ¡Ey! ¡Qué guapo! Va de traje negro El de la blanca El de la blanca va de traje negro ¡Me encanta! Vale, vale Ahora de esponja Como Bob Esponja ¿Saldrá un Bob Esponja? ¿Os imagináis salir un Bob Esponja? Ahí estamos ¡Ey! Ponemos muy parecido a un Bob Esponja, eh Me encanta, me encanta Vale Y por último Quedan dos más Bueno, tres últimos El ladrillo de Primarina Que ahí estamos Lo colocamos Lo colocamos Y ponemos la cabeza por aquí A ver Ahí, ahí ponemos la cabeza Ya Ahí estamos el de Primarina, vale Y por último nos queda el de Dinamita Que lo vamos a colocar aquí Lo vamos a colocar aquí Aquí Y aquí Perfecto Y la cabeza Ahí ¡Hola! El de TNT está guapísimo Vale, el de TNT ¿Puedo hacer otro? Uno no me llega No me llega la Dinamita Bueno, no pasa nada Vale, se está haciendo de noche Así que hay que llamar a Pepe Para decirle que ya van a venir los zombies Vamos, 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 vamos ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Uy! Y tercera vez Que entra sin llamar, Rius ¿Qué es lo que pasa ahora? Que se está haciendo de noche Ya vienen los zombies ¡Vienen los zombies! ¡Vamos! ¡Hay que defender la aldea! Perfecto, pues ahora súbete a la fuente A la casa que te he dicho antes Y agarra tus cosas ¡Estáte preparado! ¡Vamos! Vale, vale, vale Voy a la casa Voy a la casa ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mirad cuántos golems tenemos por aquí ¡Madre mía! Todo esto va a defender la aldea Todo esto va a defenderla ¡Sí, señor! Vale, estamos por esta casita Estamos aquí Y aquí tenemos un cofre ¡Woohoo! ¡Menudo cofretón para mí! Vale, agarramos todas las cosas Y vamos a dejar lo que nos sobra Todo lo que nos sobra lo vamos a dejar, eh Todo lo que nos sobra lo que dejamos Vale, no nos sobra nada Perfecto Nos ponemos la armadura Ahí estamos Perfecto Armadura de diamante Colocamos una espada ¿Cuál hace más daño? 11 y 6 No, hace más daño la de esmeralda Tenemos aquí pociones de invisibilidad Poción de curación instantánea Tenemos, eh, manzana de oro Y una manzana de noche La manzana de noche la tenemos que guardar, vamos Y carne Y tenemos carne Por si tenemos que rellenarnos la vida Perfecto Pues vamos allá Ahora sí que sí Vamos al lío Me voy a meter en mi casa Y cuando suene la alarma Saldrá a defender la aldea Como un verdadero héroe ¡Uh! ¡La alarma! ¡La alarma está sonando! ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar a los zombies! ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están los zombies? ¡Eh! ¡Ha explotado algo ahí! ¡Ha explotado algo ahí! ¡Será el golem! ¡Mira los goles cómo defienden! ¡Mira los goles cómo defienden! Vale, hay un zombie Ahí vienen un montón de zombies Vienen un montón de zombies Hay que defender la aldea Hay que defender la aldea, chicos Hay que defender la aldea ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, golems! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, golem! ¡Ayudadme, golems! ¡Eso es! ¡Por aquí! Vale, vamos, vamos, vamos Hay que defender la aldea ¡Eh! ¡Han hecho un agujero! ¡Han hecho un agujero aquí en la entrada! ¡Están viniendo! ¡Son un montón! ¡Son un montón! ¡Madre mía! ¡Ayuda, por favor, golems! ¡Pero golem, haz algo! ¡Haz algo, golem! ¡Golem, pero haz algo! ¡No me defiende! ¡No me defiende! Vale, me van a matar Me van a matar Me van a matar los zombies Me van a matar los zombies Me van a matar los zombies Me como una manzana de noche Me como una manzana de noche Vale, puedo salir, puedo salir Puedo escapar, puedo escapar Vale, puedo escapar, puedo escapar Los golems no hacen nada Bueno, eso sí Eso sí están haciendo algo Perfecto, muy bien, golems Así me gusta Vale, me gusta Me gusta, vamos, golems Atacad Atacad, golems Atacad Vienen más zombies Vienen mucho más zombies ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡A distracción! ¡No, no, no! ¡Que me matan! ¡Oh, Dios! ¡Me pega a mí el... ¡No! ¡Me pega a mí el golem! ¡A mí no, golem! ¡A los zombies! ¡Golem! ¡Golem a los de esos! ¡A los zombies! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Darle! ¡Darle caño! ¡Ostras! ¡Me manda a volar el golem! ¡Madre mía! ¡Me manda a volar el golem! Vale, me como esto Me como esto y vuelo ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vámonos por los zombies! ¡Vámonos por los zombies! ¡Vamos, chavales! ¡Podemos! ¡Tenemos que defender la aldea! ¡Tenemos que defender la aldea! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡Oh, me está encendiando! ¡Me incendia! ¡Me incendia ese golem! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Hay que matarlos! ¡Vale! ¡Se están terminando ya! ¡Ya se están terminando! ¡Vale! ¡Terminamos por aquí! ¡Terminamos por aquí! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! Creo que hemos terminado ¡No, no hemos terminado! ¡Vienen más por aquí! ¡Vienen más por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vienen más! ¡Vienen los últimos! ¡Última oleada! ¡Última oleada de zombies! ¡Venid aquí! ¡Ayudadme golems! ¡Golems! ¡Ayudadme por favor! ¡Vienen por aquí los zombies! ¡Oh, que vienen los pequeños! ¡Los pequeños son muy peligrosos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Que me pegan el zombie! ¡Me pegan a mí los golems! ¡Pero por qué me pegan a mí los golems! ¡Eh! ¡Hay mini golems de fuego! ¡Hay mini golems de fuego! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Bueno, no me muero, no me muero en verdad porque estoy súper cheto. Con la manzana de oro estoy súper cheto. ¡Vale! ¡Ahí viene el último creo! ¡El último! ¡El último zombie! ¡Ahí estamos! Voy a mirar el agujero. Voy a mirar el agujero. ¿Hay más? ¡Ya no hay más! ¡Viene Luchi! ¡Aquí quedan los dos últimos! ¡Quedan dos rezagados! ¡Dos rezagados! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Y se está haciendo de día! ¡Ya ha pasado la noche! ¡Se está haciendo de día! ¡Vale! ¡Otro queda por aquí! ¡Otro queda por aquí! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡La que se ha liado aquí en un momento! ¡La que se ha liado en un momento! ¡Ha reventado la aldea! Esto lo vamos a tener que reconstruir todos, ¿eh? Lo vamos a tener que reconstruir entre todos. Los Golis ya están tranquilos. Vale. Suena zombie, ¿eh? Vale, hay un zombie ahí. Hay un zombie ahí. Ahí está muerto. ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Listo! Vale, ¿qué tengo? Cuerpo ignífugo. Vale, todavía me dura la manzana de noche. Me dura todavía. ¡Madre mía! Pues si os ha gustado el vídeo, chicos, ya sabéis, dejad un plazo de like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós!